Luego de diversas propuestas presentadas por la Unión Adolfo López Mateos para evitar la colocación de la Feria del Alfeñique en el Parque Morelos, la tarde de este martes su representante, Carlos Palacios de la Cruz, señaló que luego de varias pláticas con el alcalde Ismael Pérez Ordaz, Vicente Caracheo y el director de fiscalización Alejandro Roaro, se aceptó esta ubicación con ciertas recomendaciones. No nos aceptaron ninguna propuesta de las que hicimos en Calzada Independencia y pues ni modo, tenemos que buscar la mejor opción, tan así que hicimos una propuesta de cómo trabajar en las instalaciones del Parque Morelos. Ante esto los comerciantes realizaron unas propuestas de mejor en el Parque Morelos, como una lona que permita darle sombra y evitar que los alfeñiques se deshagan, arreglar los baños para dar un mejor servicio y sobre todo mayor publicidad, para así evitar las bajas ventas. Aproximadamente somos 69 comerciantes que se van a instalar, entonces tentativamente iniciamos el 15 de octubre hasta el 3 de noviembre. Ante esto se pide la colaboración de la población para que acuda a esta tradicional Feria del Alfeñique y disfrute de cada una de las cosas que ofrecen los comerciantes. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.